Chale al día siguiente dijo con sí mismo, no le tiré ninguna pelota, se la puso en la cabeza y en plan de amigo, todavía recuerdo que le dije, no pueden con nosotros, en el segundo tiempo les damos, pero lo hice risueñamente. Hagamos una pequeña reflexión, todo este episodio de Chale particularmente yo siempre escuché a los mayores decir que esto era una viveza, una cribeada de la época, que fue y es aplaudida ahora por mucha gente, y yo también la aplaudo, porque es un gesto de rebeldía ante los argentinos, en este caso siempre antipáticos y sobrevios con nosotros, todo bien con ellos pero no hay que negarlo, que muchas veces fue y es así. ¿Todo este estilo de Chale funcionaba solo hasta antes de 1970? ¿Donde no había tarjetas amarillas y los cambios eran por lesión? ¿Teniendo como virtud la pendejada? Yo no lo creo tan así, si funcionaba en esa época y lo agradezco, pero fuera de eso, no solo a los mayores escuché hablar de eso, sino también de nuestro juego de toque representado en muchas ocasiones, a pesar de que hoy hay bar, evidentemente todo esto no se podría hacer, pero podemos ser vivos por otra parte, siendo guachas, siendo valientes, yendo hacia adelante, también defendé obviamente con mucho rigor. Yo creo que el chale que haya hecho esa pendejada, al final forma parte del fútbol puro, del fútbol de barrio.